vamos entonces a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y vamos a darle gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da día a día vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad de mostrarnos el pensamiento del Papa Francisco para que también nosotros podamos convertirnos en discípulos misioneros vamos a pedirle a nuestro amado Dios por la salud de todos nuestros seres queridos especialmente en este momento por la salud de la mamá de Martina y porque el Espíritu Santo los llene de paz que sientan su amor fluir a pesar de esta calamidad tan devastadora como ya así lo menciona vamos a pedirle que abra nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos aprender de todas las enseñanzas que el profesor Joel nos va a impartir en el día de hoy y pedir todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Pues me da muchísimo gusto que podamos continuar con nuestro tema estamos haciendo un acercamiento a la persona del Papa Francisco a su pensamiento y qué mejor que hacerlo a través de sus encíclicas las encíclicas que son documentos son cartas circulares de ahí viene encíclica de circular una encíclica es una carta circular es una circular o carta general que manifiesta el sentir del Papa son cartas solemnes sobre asuntos de la Iglesia o determinados puntos de la doctrina católica dirigidas por el Papa a los obispos y fieles católicos de todo el mundo y tiene su origen en las epístolas del Nuevo Testamento y es el documento más importante que escribe el Pontífice es como las cartas que escribía San Pablo o los evangelios que escribían los evangelistas es más o menos viene a estar en la misma línea no es un evangelio no es una carta de la Biblia pero tiene para que podamos entender tiene la misma fuerza como si fuera una de las epístolas del Nuevo Testamento de que San Pablo dirigía o San Pedro o San Juan que tenemos o Judas Tadeo y además algunas de estas que tenemos Santiago eran cartas pues esto tendría la misma fuerza la misma fuerza doctrinal y la misma fuerza a nivel de del sentir del Papa por eso lo que mejor puede hacernos ver ya que no lo conocemos personalmente no sé si alguno de ustedes lo conoce personalmente porque vivía en Argentina en el tiempo de que él era a su obispo y pudo conocerlo personalmente pero por lo pronto nosotros nos podemos acercar a su pensamiento a su persona a través de las encíclicas y estamos viendo esta que es la más actual que es Fratelli Tutti y nos quedamos perdonen que mueve esto un poquito más rápido no los mareo para empezar donde nos quedamos aquí hablando en el punto 54 la metodología que estamos usando es que trabajamos de 8 en cuanto a horarios trabajamos de 8 a 9 y de hora de Miami de 8 a 9 o sea de 7 a 8 en los otros horarios pero para yo no volverme loco voy a hablar con Miami de 8 a 9 y de 9 a 9 y 30 abrimos un debate y cada uno va a hablar sobre lo que más le interesó de lo que hemos hablado por eso es muy bueno que ustedes tomen nota de los puntos no de todo o sea lo que más te llame la atención ¿está bien? entonces en el punto 54 a pesar de estas sombras densas que no conviene ignorar en las próximas páginas quiero hacerme eco de tantos caminos de esperanza porque Dios sigue derramando en la humanidad semillas del bien y la reciente pandemia nos permitió rescatar y valorizar a tantos compañeros y compañeras de viaje que en el miedo reaccionaron donando su propia vida es interesante porque esta es la última encíclica y está escrita en medio de la pandemia o sea que es muy actual fratelli tuti significa todos hermanos está basada en San Francisco de Asís que llamaba a todos hermanos a los animales a las plantas a las personas a todos llamaba hermanos dice el papa fuimos capaces de reconocer cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes que sin lugar a dudas escribieron los acontecimientos decisivos de nuestra historia compartida sin lugar a dudas escribieron los acontecimientos decisivos de nuestra historia compartida médicos enfermos enfermeros enfermera farmacéuticos empleados de los supermercados personas de limpieza cuidadores transportistas hombres y mujeres que trabajan para proporcionar servicios esenciales y de seguridad voluntarios sacerdotes religiosas comprendieron comprendieron que nadie se salva solo nadie se salva solo es cierto que la salvación es personal pero no salvamos en comunidad la salvación es personal pero vivimos en comunidad invito a la esperanza dice el Papa que nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive nos habla de una sed de una aspiración de un anhelo de plenitud de vida lograda de un querer tocar lo grande lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes como la verdad la bondad y la belleza la justicia y el amor recuerden que la verdad la bondad y la belleza son calificativos de Dios son los universales que le llamamos en teología los universales verdad bondad y belleza y el hombre que busca la verdad que busca la bondad o sea el bien y que busca se admira ante la belleza en el fondo de su corazón ahí hasta inconscientemente está buscando a Dios aunque no crea en Dios pero la búsqueda de la verdad la búsqueda de lo bueno de hacer el bien la búsqueda de lo de lo bello de admirar lo bello de querer lo bello es en el fondo una inclinación a la búsqueda de Dios por eso hasta los ateos podrían tener esperanza de salvarse si si buscan con sincero corazón y no viciar la verdad la bondad y la belleza porque en el fondo están buscando a Dios que es lo que llamaba el teólogo Karl Rahner llamaba los cristianos anónimos cristianos anónimos porque tienen tienen un comportamiento cristiano y no son cristianos y habla también de la justicia y el amor la esperanza es audaz dice el Papa sabe mirar más allá de la comodidad personal de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna caminemos en esperanza dice el Papa en el capítulo segundo que él titula un extraño en el camino eso nos viene nos viene a colación con el con Emmaus no incluso con la con María Magdalena cuando estaba allá en el sepulcro que se encontró también con un extraño y era Jesús también los discípulos de Emmaus se encontraron con un extraño y era Jesús porque Jesucristo está en el otro que es el el gran el gran descubrimiento de la de la de la antropología cristiana el gran descubrimiento de que Jesús está en el otro de que el otro no es mi enemigo de que mi enemigo dice San Pedro es el diablo que anda como león rubriento pero el otro es mi hermano el otro no es mi enemigo el otro es Cristo como decía un filósofo en los años 60 Sartre Sartre decía que el otro es el otro es un infierno porque siempre viene a romper mi tranquilidad y eso no es cristiano para nada y a veces nosotros experimentamos que la convivencia se pone difícil pero el otro no es el infierno el otro no es un infierno el otro es Cristo y es mi hermano eso no es cristiano para nada todo lo todo lo que mencioné dice el Papa en el capítulo anterior es más que una aséptica descripción de la realidad ya que los gozos y las esperanzas las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo sobre todo de los pobres y de cuantos sufren son a la vez gozos y esperanzas tristezas y angustias de los discípulos de Cristo y no hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón en el corazón de Cristo por eso nosotros delante del crucifijo somos capaces de hacernos uno con él porque todos hemos experimentado el sufrimiento y hemos experimentado también la tentación de bajarnos de la cruz de evitar el sufrimiento y Jesús se mantuvo en la cruz Jesús no se bajó de la cruz Jesús estuvo en Getsemaní y no escapó para enseñarnos a nosotros a no escapar de nuestras cruces y de nuestro sufrimiento sino hacer de nuestro sufrimiento una intención de oración en el intento de buscar una luz dice Papa en medio de los que estaban viviendo y antes de plantear algunas líneas de acción propongo dedicar un capítulo a una parábola dicha por Jesucristo hace dos mil años porque si bien esta carta está dirigida a todas las personas de buena voluntad más allá de sus convicciones religiosas la parábola se expresa de tal manera que cualquiera de nosotros puede dejarse interpelar por ella y entonces hace la parábola de buen samaritano un maestro de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba maestro que debo hacer para heredar la vida eterna y Jesús le preguntó a su vez y que está escrito en la ley porque generalmente la respuesta a nuestras preguntas la tenemos nosotros nosotros tenemos la respuesta a nuestras preguntas pero siempre necesitamos que nos las recuerden o que nos ayuden a responder a decirlas por eso Jesucristo le devuelve la pregunta porque él sabe que en el corazón en lo profundo del corazón del hombre está la verdad en lo profundo del corazón del hombre lo que pasa es que Satanás nos interpreta la historia a su manera y nos hace ver a nosotros que somos como decir nosotros 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 los pobrecitos pobrecitos nosotros y entonces los otros son los culpables y entonces yo soy la víctima y entonces Satanás nos interpreta la historia de tal manera que los otros son los victimarios y yo la víctima y entonces hay que hacer justicia de alguna manera pero en este caso Jesucristo va a la verdad que hay en el fondo en el fondo del corazón del hombre y entonces a qué pregunta qué debo hacer para heredar la vida eterna tú sabes y Jesús le pregunta y qué está escrito en la ley qué le es en ella y él le respondió amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo el alma con todas tus fuerzas con toda tu mente y amar al prójimo como a ti mismo entonces Jesús le dice ha respondido bien o sea tienes la respuesta ha respondido bien pero ahora prácticalo y vivirás ¿por qué? porque no todo queda en el intelecto el cristianismo no es todo el intelecto de saber cosas ¿cómo tú me demuestras? ¿cómo yo te demuestro que soy cristiano? por mis obras no por mis palabras yo puedo hablar muy bonito tú puedes hablar muy lindo de la teología puedes hablar muy lindo de la iglesia pero ¿y tu vida? esa es la que dice la verdad de cómo estamos y de dónde estamos como le dijo Dios a Caín a Adán le dijo a Adán ¿dónde estás? la vida es la que nos dice no nuestras palabras y entonces él le dice ha respondido bien pero ahora prácticalo prácticalo y vivirás el vivirlo se da en el practicarlo no en el saberlo el maestro de la ley queriendo justificarse le volvió a preguntar gracias ¿quién es mi prójimo? pónganse pónganse en mute pongan sus micrófonos en mute por favor a continuación manos de unos ladrones quien después de despojarlo de todo y herirlo se fueron dejándolo por muerto y por casualidad un sacerdote bajaba por el mismo camino y hacemos un ejercicio ahora que hicimos ya en otro momento cuando estábamos compartiendo y es sacar los verbos que Dios que Jesucristo nos da en la parábola para nosotros ayudarnos a hacer un acompañamiento en la comunidad cristiana de nuestros hermanos seamos líderes seamos catequistas seamos padres de familia es un sacando los verbos podemos ver un paso a paso de por donde Dios nos va llevando para un acompañamiento espiritual sea de nuestra esposa de nuestro esposo de nuestros hijos de nuestros hermanos de comunidad de los catecúmenos escuchen bien esto es muy interesante un sacerdote bajaba por el mismo lugar y dio un rodeo ¿verdad? un sacerdote bajaba por el lugar lo vio primer verbo pero ¿qué pasó? que lo vio vio la necesidad Dios le le muestra la necesidad que hay en tu familia que hay en tu comunidad que hay en la sociedad tú la ves pero no haces nada y entonces ¿qué haces? dan un rodeo y pasas de largo bueno no igual hizo un levita ¿qué hizo el levita? que llegó al mismo lugar o sea llegar pero ¿qué hizo? dio un rodeo uno lo vio el otro llegó verbos que son importantes para el acompañamiento espiritual pero dan un rodeo como si esto no fuera conmigo entonces Jesucristo va a poner el ejemplo de lo que él ha hecho con nosotros que nosotros por el pecado hemos estado al borde del camino el camino es Cristo el camino es la iglesia y nosotros estamos al borde no estamos dentro estamos al borde y Cristo nos ha sacado de esa vida que estábamos y nos ha metido en el centro entonces lo que él ha hecho con nosotros entonces nos pide que hacerlo con los demás ¿cuáles son estas cosas? mire escuchen bien en cambio un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre herido llegar muy importante no es enterarte que es llegar allí dos al verlo verlo se conmovió tres se conmovió ese es mover el corazón se compadeció dice otra palabra es plagna en griego un dolor aquí en el estómago aquí un dolor porque te haces uno con el sufrimiento del otro entonces lo primero es llegar a donde está la cosa lo otro es verlo lo otro es conmoverse ante esto el cuarto es acercarse porque no solo es llegar ver compadecerse no acercarse el quinto es vendar la herida vendarla y la otra es curarla sexto curar con aceite y vino que son los sacramentos el aceite del bautismo de la confirmación del orden sacerdotal el vino signo de la eucaristía de los sacramentos después lo cargó sobre su propia cabalgadura su propia no dice la cabalgadura del caballo dice su propia cabalgadura o sea montarte a la persona sobre ti porque ya bastante que tienes tu cruz que vas a cargar otra más cargar a la otra persona sobre ti y como octavo llevarlo a un albergue a una posada que es la iglesia llevarlo a la iglesia ha hecho todo un proceso con la persona antes de llevarla a la iglesia la llevas a la iglesia a la comunidad cristiana por eso una persona que está en el catecumenado no se integra completamente a la comunidad hasta que no haya recibido la confirmación y entonces será un neófito deja de ser catecúmeno para ser un neófito y ahora una nueva plantita significa neófito una nueva plantita un cristiano nuevo y entonces se incorpora plenamente a la comunidad cristiana entonces lo mete dentro del albergue lo lleva hasta allí y lo cuido lo cuido porque no es solo hacer todo el proceso y dejarlo en la comunidad y abandonarlo no a veces hay que sentarse con él en el mismo banco a veces hay que estar allí junto a él preguntándole cómo te va cuidarlo cuidarlo ya estando dentro de la comunidad cristiana ok luego a la mañana siguiente le dijo al dueño del albergue le dio al dueño del albergue dos monedas de plata y le dijo cuídalo ¿quién es el dueño del albergue? el sacerdote ahí está el sacerdote y le dice como décimo paso cuídalo entrégalo al sacerdote dile mira padre aquí está esta persona que yo he invitado esta persona que ha recibido un acompañamiento aquí está cuídelo ¿eh? y son importantes diez pasos importantes para el acompañamiento espiritual y si gasta de más te lo pagaré a mi regreso entonces sería en la segunda venida de Cristo y definitiva entonces se le pagará así que el que esté buscando que le agradezcan o que le aplauden que se olvide de eso porque el pago será cuando el Señor venga en su segunda venida ¿eh? ¿cuál de estos tres dice Jesús te parece que se portó como próximo como prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones y el maestro de la ley respondió el que lo trató con misericordia misericordia es una palabra que se llama en hebreo rajamín rajamín con h que significa entraña de misericordia o sea poner el corazón en la miseria entonces Jesús le dijo tienes que ir y hacer tú lo mismo por eso le había dicho a principio a principio prácticalo y verás y ahora le dice tienes que ir y hacer lo mismo porque si no todo se queda en teoría en el punto 57 habla del trasfondo esta parábola recoge un trasfondo de siglos poco después de narración de la creación del mundo y del ser humano la biblia plantea el desafío de las relaciones entre nosotros Caín destruye a su hermano Abel miren lo que está pasando ahora mismo en Israel nunca nos imaginamos que pueda nosotros que yo no he ido todavía pero alguno de ustedes seguramente fue Israel y ustedes han caminado por las calles de Jerusalén y ustedes ven que hay personas armadas que en cualquier momento puede estallar una guerra las personas viven con mucha inseguridad y demás y bueno finalmente estalló la guerra y se repite la historia de Caín y Abel se repite la historia de Caín y Abel y el fratricidio que un hermano mate al otro porque en el fondo cristiano judíos y musulmanes somos hermanos porque tenemos un punto de contacto en Abraham de ahí salimos es nuestro padre en la fe nosotros somos hermanos judíos musulmanes y católicos cristianos somos hermanos lo que pasa es que cuando en Abraham tiene al primogénito que es Ismael pero no es el de la promesa Ismael es el hijo de Abraham con Agar la esclava fruto del pecado y entonces al nacer el de la promesa Isaac entonces Sara y Abraham botan al desierto a Agar y a Ismael a que se muera en el desierto y Dios va allí y los bendice y entonces Ismael tiene doce hijos después Isaac va a tener a Jacob y a Esaú y de Esaú va a sacar doce y estas doce tribus de Jacob o las doce tribus de Ismael van a formar dos grandes pueblos con doce tribus cada uno que son las doce tribus de Israel de donde viene el judaísmo y el cristianismo y las doce tribus de Ismael de donde vienen los musulmanes y los musulmanes no les perdonan ni a los cristianos ni a los judíos a ver que Abraham y Sara que vendría a ser nuestra madre por Abraham haya votado a Agar y a Ismael al desierto a que lo mataran y eso esa herida ella la tiene en el corazón la tiene en el corazón y entonces eso no lo olvidan nunca pero somos hermanos en el corazón somos hermanos no puede haber entre nosotros ellos no son nuestros enemigos los musulmanes no son nuestros enemigos ciertamente hay una hay un ala del extremismo islámico que busca matar a los infieles que vendrían a ser los judíos y los cristianos pero recuerden y no olviden esto que nosotros somos hermanos y debemos orar mucho por la paz en Israel y por la paz en el mundo entero ahora Caín destruye a su hermano Abel y resuena la pregunta de Dios ¿dónde está tu hermano Abel? ¿dónde está tu hermano? y la respuesta es la misma que frecuentemente damos nosotros ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? la palabra original que se usa para guardián es pastor en la Biblia la palabra original que se usa aquí donde dice guardián es pastor ¿acaso soy yo el pastor de mi hermano? ¿acaso soy yo responsable? ¿soy guardián de mi hermano? pues sí pues sí lo eres nos podemos desentender claro está pero nuestra misión es que somos guardianes de nuestros hermanos somos cuidadores de ellos y al preguntar Dios cuestiona todo tipo de determinismo o fatalismo dice el Papa ¿dónde está que pretende justificar la indiferencia que el Papa habla mucho de esto de la indiferencia como única respuesta posible la cultura de la indiferencia que habla el Papa constantemente que no puede no debería tomar raíces en nosotros no podemos ser indiferentes ante el dolor del otro ante el sufrimiento del otro no podemos ser indiferentes ante este problema en Colombia por ejemplo no podemos ser indiferentes no podemos hacer nada pues oremos ya eso es gran cosa y nos habilita por el contrario a crear una cultura diferente que nos orienta a superar las enemistades y a cuidarnos unos de otros sobre todo a cuidarnos las enemistades seguramente alguno de ustedes tiene alguna enemistad con su madre o con su padre o con sus hermanos alguna diferencia con su esposa con sus hijos entonces esto es tiempo de reconciliación el Señor nos está llamando a superar las enemistades y a cuidarnos los unos de los otros a pedir perdón tan difícil que es esto pedir perdón y tan sencillo pero el orgullo nos domina por eso es que no pedimos perdón a veces nosotros no somos los que tenemos la culpa pero aún así los padres espirituales nos dicen aunque no tengas la culpa pide perdón pide perdón para matar el orgullo en el libro de Job dice el Papa acude el hecho de tener un mismo creador como base para sostener algunos derechos comunes acaso el que me formó en el vientre no lo formó también a él y nos modeló del mismo modo en la matriz muchos siglos después San Ireneo que es padre de la iglesia San Ireneo lo expresará con la imagen de la melodía el amante de la verdad no deben dejarse engañar por el intervalo particular de cada tono ni suponer un creador para uno y otro para el otro sino uno solo es la misma orquesta es el mismo coro con un solo director y cada una de las voces son diferentes pero hacen una misma armonía en las tradiciones judías dice el Papa el imperativo de amar y cuidar al otro parecía restringirse a las relaciones entre los miembros de una misma nación el antiguo precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo que es del Levítico 19-18 que Jesús le hace un le hace un merge lo empata con Deuteronomio 6-4 amar a Dios sobre todas las cosas y coge Levítico 19-18 y lo empata llamar al prójimo como a ti mismo se entendía ordinariamente como referido a los con nacionales a las personas de la misma nación sin embargo especialmente en el judaísmo que se desarrolló fuera de la tierra de Israel los confines se fueron ampliando porque Dios esparció su Espíritu Santo sobre los los no judíos que somos nosotros y nos ha regalado el don de la fe que ha sido un regalo de manera que nosotros creemos a Jesús como el Mesías judío y el Mesías el liberador el redentor de toda la humanidad y eso lo sabemos por fe no porque somos tan inteligentes sino porque Dios nos ha dado la fe que es un don dado por el Señor un regalo dado por Dios y apareció la invitación a no hacer a los otros los que no quieren que te hagan no hacer al otro los que no quieren que te hagan decía al respecto el sabio Gilel del siglo I esto es la ley de los profetas todos los demás es comentario el deseo de imitar las actitudes divinas llevó a superar aquella tendencia a limitarse a los más cercanos la misericordia de cada persona se extiende a su prójimo a su próximo pero la misericordia del Señor alcanza a todos los vivientes según el libro de Sirácides capítulo 18 verso 13 llega a todos los vivientes usted piensa que porque nosotros somos cristianos el Señor nos ama más que al otro que no es cristiano que no cree en nada que no quiere creer el Señor nos ama a todos igual porque Él es nuestro Padre en el Nuevo Testamento dice el Papa el precepto de Gilel se expresó de modo positivo traten a todo en todo a los demás como ustedes quieren ser tratados como porque en esto consiste la ley y los profetas hay una diferencia muy notoria hay una diferencia muy notoria que dice referido a las especialmente en el judaísmo dice en el libro de Tobías apareció la invitación dice no hacer a los otros lo que no quieres que te hagan eso eso de no hacer a los otros como que te queda te quedas estancado te quedas sin hacer nada no sé si me voy a entender este precepto este mandato de no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti no hagas al otro como que te queda sin hacer nada no hagas al otro lo que no quieres que te haga en cambio lo que está diciendo el papa aquí es hazle al otro lo que tú quieres que te hagan a ti hácelo porque el no hacer pues te queda muy cómodo en tu sillón porque no hago lo que no quiero que me hagan a mí pero lo que está hablando el papa aquí es haz haz al otro entonces eso te obliga a salir de tu comodidad a salir de tu sillón me voy a entender te hace salir de tu comodidad y entonces haz al otro lo que tú quieres que te hagan a ti tú quieres que te traten bien tú quieres que te perdonen cuando tú acometes una falta pues hazlo con el otro hazlo traten a los demás como ustedes quieren ser tratados Mateo 7 12 este llamado es universal y tiende a abarcar a todos solo por su condición humana porque el altísimo el padre celestial es a salir el sol sobre malos y buenos y nosotros que somos tan justicieros queremos que se haga justicia con los malos con esa persona que me hizo daño un hermano mío de comunidad que nosotros nos amamos con locura nosotros nos queremos en la comunidad nos amamos somos personas que hemos compartido el altar juntos hemos compartido mismo pan y cuando salimos de la misa me golpeó con su carro golpeó el mío y yo llamó la policía te das cuenta tú llamas a la policía ¿por qué? porque llevamos un justiciero adentro y es tu hermano de comunidad que lo ve todos los domingos en misa tú piensas que el otro dio marcha atrás y te golpeó porque él quería golpearte porque quería golpear tu carro y bañar el suyo ¿por qué van? dice el señor en alguna de sus enseñanzas ¿por qué van a las autoridades civiles? ¿por qué no lo conversan en la comunidad? si alguien te robó si alguien te faltó al respeto si alguien te ¿por qué no lo conversas allí con los sacerdotes en la comunidad cristiana? pónganse de acuerdo entre ustedes o no puedes pasar por alto esta falta o no puedes perdonarlo él hace salir el sol sobre justos y pecados sobre malos y buenos como consecuencia se aclara sean misericordiosos así como el padre de ustedes es misericordioso hay una motivación para ampliar el corazón de manera que no excluya al extranjero recuerden que la xenofobia es odio al extranjero odio al extranjero sobre todo porque no lo conoce a la persona porque se va a llevar por los prejuicios y esto no esto no hace excluirlo echarlo a un lado ni siquiera ni siquiera lo conocemos por eso es importante conocer a la persona para llegar a amarla casi siempre nosotros juzgamos a los otros porque no les conocemos en el fondo nos llevamos nos llevamos por apariencia y recuerden lo que Dios le dijo a Samuel cuando vayas a elegir al rey de Israel no te fijas en su apariencia y el señor no lo está diciendo a nosotros no te fijas en la apariencia del otro no le excluyas pedirle a Dios que quite de nuestro corazón perverso todo ese sentimiento de xenofobia que seamos capaces de acoger al otro porque el otro ha dejado su país por la razón que sea ha dejado su país y las comunidades cristianas se han convertido en el hogar de muchos yo dejé mi familia como ustedes también muchos de ustedes dejaron su familia su hogar y llegaron aquí y encontraron un hogar en la comunidad cristiana hagan de la comunidad cristiana un hogar para que acoja a los otros que están llegando sobre todo aquí en Estados Unidos que están llegando constantemente que puede encontrarse dice el Papa ya en los textos más antiguos de la Biblia en no excluir al extranjero porque extranjeros fuimos en Egipto dice el Señor se debe al constante recuerdo del pueblo judío de haber vivido como forasteros en Egipto y aquí viene una serie de textos no maltratarás ni oprimirás al migrante que reside en tu territorio porque ustedes fueron migrantes en el país de Egipto esto va esta palabra de Dios va con los políticos con los que ponen las leyes con el presidente de las naciones no solo aquí en Estados Unidos en Francia en España que están recibiendo migrantes constantemente no maltratarás ni oprimirás al migrante que reside en tu territorio porque ustedes fueron migrantes en Egipto no oprimirás al migrante ustedes saben lo que es ser migrante dice la palabra de Dios porque fueron migrantes en Egipto estoy citando textos que va poniendo el Papa aquí si un migrante viene a residir entre ustedes en su tierra no lo oprimirán el migrante reside será para ustedes como el compatriota lo amarás como a ti mismo porque ustedes fueron migrantes en el país en el país de Egipto fíjense aquí es la palabra que Jesús saca de aquí del Levítico amarás a tu prójimo como a ti mismo continúa el libro de Deuteronomio si cosechas tu viña no vuelvas por más uvas si ya tú hiciste una colecta de la cosecha de tu viña y se te quedó algo déjalo para el migrante déjalo para el huérfano déjalo para la viuda no quieras acaparar todo comparte con los demás de lo que tú tienes un poco que sea para el otro recuerda que lo que se te dio a ti es porque Dios te lo ha dado y lo que te sobra a ti le pertenece a los pobres recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto en el nuevo testamento resuena con fuerza el llamado al amor fraterno dice Gálatas toda la ley alcanza su plenitud en un solo precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo fíjense que no dice amar a Dios sobre todas las cosas dice amar al prójimo como a ti mismo porque decir que yo amo a Dios eso es muy sencillo pero como yo demuestro mi amor a Dios amando al hermano porque hay personas que dicen yo me guío por Dios Dios es el que me guía pero no hay quien le diga algo porque inmediatamente te rechaz no le hacen caso ni lo que dice el sacerdote ni lo que dice el catequista ni lo que dicen sus hermanos de comunidad no hacen caso de nadie y dicen yo hago caso de lo que dice Dios pero pero Dios como te habla a ti a través de los hermanos quien ama a su hermano dice primera de Juan 2 día 11 quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza pero quien aborrece a su hermano está y camina en la tiniebla en esto de amar al prójimo como a ti mismo que hablamos en Gálatas 5 14 como un solo precepto recuerden en la parábola del buen samaritano como el sacerdote y el levita iban a dar culto a Dios y que es lo que enseña a Jesucristo el culto a Dios está en el en el servicio al hermano eso es una enseñanza nueva como el sacerdote si el sacerdote tocaba a ese hombre si el levita tocaba a ese hombre caían en impureza y no podían ir al culto no podían ir al templo a ofrecer los sacrificios en cambio que les está anunciando a Jesucristo una nueva cosa una nueva cosa dar culto a Dios en el servicio al hermano y eso se ve tanto en el catolicismo que faltar a misa de domingo es un pecado que lleva confesión pecado mortal que lleva confesión que va contra el tercer mandamiento de santificar las fiestas y a veces faltamos a misa así olímpicamente y no nos damos cuenta de la gravedad en cambio fíjense en el catolicismo como Jesucristo va a dar una vuelta a esto y va a decir si tú tienes en tu casa mujer si tú tienes en tu casa tu esposo enfermo que tiene fiebre o tiene un flu tremendo un COVID o lo que sea ¿verdad? y está enfermo de verdad no un catarrito ahí una migrañita no, no, no enfermo de verdad si tú le cuidas a él si tú te quedas a él y faltas a la misa no incurres en pecado si fueras a confesarte sacerdote te diría te diera la solución por supuesto pero no incurres en pecado ahora no vayan a coger esto que yo les estoy diciendo para decir ah no yo no fui a misa el domingo porque mi esposo tenía dolor de cabeza no, no, no nada de eso nada de eso ustedes saben muy bien de lo que estoy hablando esto es cosa seria eso si necesita cuidar a tu mamá a tu abuelito a alguien a alguien que está bien enfermo en la casa que necesita de tu atención entonces es importante esto dar culto a Dios en el servicio al hermano nosotros sabemos dice primera de Juan tres catorce nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos quien no ama permanece en la muerte mis queridos hermanos escuchen la palabra de Dios escuchemos porque eso viene conmigo también quien no ama permanece en la muerte quien no ama a su hermano a quien ve dice San Juan no puede amar a Dios a quien no ve dice el Papa aún esta propuesta de amor podía entenderse mal por algo frente a la tentación de las primeras comunidades cristianas de crear grupos cerrados y aislados que es lo que nosotros llamamos en la actualidad el capillismo dentro de la comunidad grupitos grupitos afectivos porque me cae bien porque que lindo porque que bien porque ay como es que esta persona a mi me encanta estar con ella y el otro pues que no que se vaya a paseo con otro que la aguante entonces que hay que tener cuidado con esto porque todos somos hermanos todos somos en la comunidad eso del capillismo hay que tener mucho cuidado con esto esos grupitos esos grupúsculos grupitos dentro de la comunidad todo eso se tiene que romper todo eso se tiene que romper somos una sola comunidad son grupitos aislados se aíslan y muchas veces murmuran murmuran se reúnen a murmurar contra todos los demás y san pablo exhortaba a sus discípulos a tener caridad entre ellos y con todos por eso es mejor dice el papa francisco es mejor morderse la lengua que hablan más del hermano y en la comunidad en la comunidad de juan se pedía que los hermanos fueran bien recibidos incluso los que están de paso en tercera de juan 5 y este contexto ayuda a comprender el valor de la parábola del buen samaritano el amor no le importa si el hermano herido es de aquí o es de allá porque es el amor que rompe las cadenas que nos aíslan y separan nosotros tendiendo puentes una cosa que estamos hablando desde el principio que nosotros somos pontífices Dios nos ha puesto como pontífices hacedores de hacedores de puentes y el papa es el sumo pontífice el sumo hacedor de puentes por eso es el que está dialogando constantemente con los luteranos con los musulmanes con los judíos con los ortodoxos él está haciendo constantemente puente puente y es muy criticado pero esa es su función su función es hacedor de puentes sumo pontífice y nosotros también haciendo puente en la comunidad con personas que no se hablan que tienen problemas entre ellos o en la familia hacer puente siempre de reconciliación amar amar el amor que nos permite construir una gran familia donde todos podamos sentirnos en casa amor que sabe de compasión de padecer con el otro y de dignidad el papa hacen una tensión sobre los abandonados Jesús cuenta que había un hombre herido tirado en el camino que había sido asaltado pasaron varios a sus lados pero huyeron no se detuvieron y eran personas con funciones importantes en la sociedad y que no tenían el corazón el amor por el bien común por el bien del otro no fueron capaces de perder un minuto para atender al herido o al menos para buscar ayuda porque si no vas a ayudar al menos pide ayuda pide ayuda yo cuando llegué a Estados Unidos una de las cosas que me dijeron fue si ves una persona en necesidad que está en la calle tirada y se llama si no puedes ayudar si te da miedo cualquier cosa llama 911 o sea pide ayuda igual en la comunidad cristiana igual tú si tienes algún problema y no puedes solucionarlo pues pide ayuda a los sacerdotes pide ayuda a tus hermanos entonces uno se detuvo le regaló la cercanía lo curó con sus propias manos puso también dinero en su bolsillo se ocupó de él sobre todo le dio algo que en este mundo ansioso retaseamos tanto le dio su tiempo dice el Papa su tiempo que es uno de los grandes ídolos del ser humano es uno de los grandes ídolos el primero es el dinero el segundo el primero es el dinero el segundo es el afecto y el otro es el tiempo o sea la gente piensa si es una idolatría lo que tenemos nosotros por los afectos por el por el dinero o por nuestro tiempo que nosotros decimos el tiempo es sagrado no tengo tiempo el tiempo el tiempo es sagrado no sagrado es solo Dios sagrado es Dios por eso decimos el tiempo porque la idolatría el tiempo no tengo tiempo para ti no tengo tiempo porque todos pensamos inconscientemente en que nos vamos a morir pronto claro tú piensas que no que no es pero es lo que yace en el fondo de este pensamiento es que no tengo tiempo no tengo tiempo tengo que hacer las cosas que yo tengo como prioridad pero no todo lo prioritario es esencial hay que ir a la esencia de las cosas hay algo que son esencial y otras cosas que son prioritarias y entonces le dio su tiempo y esto es muy valioso muy valioso seguramente él tenía sus planes para aprovechar aquel día según sus necesidades compromisos sus deseos un proyecto un afán pero vino alguien molesto y ahora yo tengo que dejar de hacer lo que yo estaba haciendo para atender a este y entonces lo hacemos de mala gana y el señor dice no hagan el servicio de mala gana pero fue capaz de dejar todo a un lado ante el herido y sin conocerlo lo consideró digno de dedicarle su tiempo con quién se identifica dice el papa hablando de esto con quién se identifica con quién te identificas tú esta pregunta es cruda directa y determinante a cuál de ellos te pareces al sacerdote y al levita que llegan ven pero dan la vuelta y que otro sea quien lo haga al que está herido al borde del camino o al buen samaritano que hace todo el proceso de acompañamiento especialmente dice el papa en los débiles digamoslo hemos crecido en muchos aspectos aunque somos analfabetos en acompañar en cuidar en sostener a los frágiles y débiles de nuestra sociedad desarrollada nos acostumbramos a mirar para el costado a pasar de lado a mirarnos el ombligo e ignorar las situaciones hasta que éstas nos golpean directamente y entonces recapacitamos cuando es con nosotros siempre esperamos que alguien ayude al otro si no hay más nadie entonces voy yo en vez de primerear que es lo que dice el papa francisco primerear ir de primero allí ayudar asaltan a una persona en la calle dice el papa y muchos escapan como si no hubieran visto nada y frecuentemente hay personas que atropean a alguien con su automóvil y huyen solo les importa evitar los problemas escapar y constantemente nosotros tenemos la tecla de escapar esta tecla que tenemos en el teclado a la izquierda arriba que dice ese 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 constantemente estamos escapando escapar 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 salir salir para no sufrir evitando el sufrimiento evitando los problemas y Jesús no tenía esa tecla cuando estuvo en el semaní Jesús no tuvo esa tecla cuando le pusieron la corona de espina Jesús no tuvo esa tecla cuando la cuando lo azotaron o le dieron la cruz o cuando estaba encima de la cruz Jesús no hizo escape escape Jesús no tenía esa tecla en su teclado no les interesa si un ser humano se muere por su culpa por esto son signos de un estilo de vida generalizado que se manifiesta de diversas maneras quizá más sutiles sutiles perdón además con todos estamos muy concentrados en nuestras propias necesidades ver a alguien sufriendo nos molesta nos perturba porque no queremos perder nuestro tiempo por culpa de los problemas ajenos cuando vemos a alguien necesitado nos molestamos profundamente ¿por qué? porque Dios te lo ha puesto adelante y nos molestamos con Dios y nos molestamos con la persona porque si nosotros logramos ver esta necesidad que hay aquí es porque Dios te la ha presentado para que tú hagas algo pero nos molestamos nos perturbamos culpamos y estos son síntomas de una sociedad enferma porque busca construirse de espaldas al dolor y voy a seguir tres puntos más para terminar la idea del Papa mejor no caer en esa miseria miremos el modelo de buen samaritano es un texto que nos invita a que resurja nuestra vocación de ciudadanos del propio país y del mundo entero constructores de un nuevo vínculo social es un llamado siempre nuevo aunque está escrito como ley fundamental de nuestro ser que la sociedad se encamine a la prosecución del bien común a partir de esta finalidad reconstruya una y otra vez su orden político y social todo debe ser recapitulado en Cristo recuerden ese es el plan proyectado realizar por Dios que todo tenga Cristo por cabeza toda la política la economía la sociedad incluso la religión por eso dice el Papa decía hace tiempo ya hacer falta una reforma del papado hacer falta una reforma de la iglesia su tejido de relaciones su proyecto humano con su gesto el buen samaritano que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás la vida no es tiempo que pasa sino tiempo de encuentro esta parábola es un ícono iluminador capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo que nos duele ante tanto dolor ante tanta herida la única salida es como la de buen samaritano y toda otra opción termina o bien al lado de los salteadores o bien al lado de los que pasan de largo porque muchas veces nosotros también somos salteadores también nosotros con nuestras actitudes dejamos un lastre de sangre detrás de nosotros por el daño que le hemos hecho a los demás es bueno virar sobre nuestros pasos y arreglar lo que hemos hecho pedir perdón remediar el daño que hemos hecho sin compadecerse del dolor del hombre herido en el camino la parábola nos muestra con qué iniciativas se pueden rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás que no dejan que se erizca una sociedad de exclusión donde es excluido el niño que viene con problemas y entonces lo abortan o que la familia no quiere tiene una situación económica precaria y lo aborta o el anciano que ya no hace nada porque está muy viejito y entonces la eutanasia el enfermo el que va en la silla de rueda el síndrome de down todo es exclusión 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 y tener la figura la figura perfecta y todo queda excluido sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído para que el bien sea común al mismo tiempo la parábola nos advierte sobre ciertas actitudes de personas que solo se miran a sí mismas y no se hacen cargo de las exigencias ineludibles de la realidad humana el relato digámoslo claramente nos deliza una enseñanza de ideales abstractos que se circunscribe a la funcionalidad de una moraleja ético-social nos revela una característica esencial del ser humano tan a veces olvidada y hemos sido hechos para plenitud que solo se alcanza en el amor no es una opción posible vivir diferentes ante el dolor no podemos dejar que nadie pueda quede a un costado de la vida que nadie quede a un costado esto nos debe indignar molestar el celo por Dios el celo por la casa de Dios indignar hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos por el sufrimiento humano no molesto porque alguien me hizo algo no no alterarnos indignarnos por la injusticia por no porque no se le da a Dios el lugar no porque alguien hizo malo nos hizo un daño no por eso no y eso es la dignidad eso es la dignidad el celo por la casa de Dios el celo por el hermano muy bien vamos a vamos a terminar de esta parte y entonces vamos a abrir el diálogo después continuamos la próxima semana continuamos aquí déjame abrir aquí para verlos bien a ver acá muy bien como usamos tanto entonces vamos a hablar brevemente si lo que más te ha llamado la atención si quieres acotar alguna cosa muy bien me da mucho gusto ver a muchas caras conocidas por aquí que bueno Karina Gerardo Alisa Vigilio bueno hay un buen grupo muy bien vamos a empezar con Andrés venga Andrés a ti también muy bien gracias por darme la palabra y me ha encantado la charla esto bueno me ha he apuntado varias cosas esto la primera es como comentabas al principio de lo que decía San Francisco de Asís que veía en todos los demás seres humanos pues hermanos y también el amor a la naturaleza y a lo que Dios ha puesto entre nuestras manos y a lo que vemos como realmente una obra creadora de Dios y esta visión la pues últimamente la he estado contemplando mucho porque cuando aquí en el sur de la Florida de Miami ayuda porque la naturaleza es tan bella es tan generosa me imagino a veces pienso bueno una persona que está quizás en Rusia o en países poco generosos porque la naturaleza quizás menos bella la tendrá más difícil pero aquí realmente es un regalo de Dios que tenemos alrededor nuestro y este mismo fin de semana estaba pensando pero que maravilla o sea mismo la hierba el color de las el hecho todo tiene un sentido el árbol para darnos la sombra para dar frutos la hierba para proteger de la tierra que es más árida el agua los peces en fin todo tiene un sentido todo está tan bello y sobre todo nosotros seres humanos pensamos bueno hay gente que piensa bueno Dios no sé si existe si no existe yo digo nosotros que nos creemos tan inteligentes hemos sido capaces en millones de años de historia quizás a crear pues eso carros aviones cosas bueno que están bastante sofisticadas ¿no? pero no somos capaces de crear a otro ser humano a un ser que se desarrolla por sí mismo que se multiplica o sea no somos capaces de hacer ni la milésima parte de lo que Dios ha creado y sobre todo uno dice bueno Dios existe o no existe hay gente que tiene se hace esta pregunta ¿no? y digo si uno pensara o si uno se hiciera la pregunta una persona que era de otro planeta y viera lo que el hombre ha creado y bueno pues ha visto hay autos hay aviones y tal y si este esa persona que viniera de otro planeta se hiciera la pregunta bueno pero esto es creación de quién o sea alguien ha creado esto o está hecho por casualidad pues diríamos esta persona está tonta ¿no? está idiota ¿cómo se puede pensar que un auto o un avión se ha hecho por casualidad? bueno pues lo mismo o sea la persona que piense que el mundo el universo se ha creado por casualidad es una aberración bueno luego hay otra cosa que has mencionado que es obviamente la palabra la palabra de buen samaritano a mí me parece una palabra muy que me que me llama mucho yo llevo un grupo de maús aquí soy líder desde antes de la pandemia o sea yo creo que soy el líder más largo de la historia de la parroquia y lo que ha sido bonito el ejercicio de prestar atención a los verbos y a veces me doy cuenta y voy a acabar con eso que faltamos mucho en acompañar al hermano a través de este caminar que a mí me aplicó a través del retiro de maús a veces uno se apiada del hermano se intenta pues cuidarlo se intenta cargarlo de alguna forma hasta el retiro y luego después del retiro boom se lo abandona y cada uno va por suelto ya y eso en esto fallamos muchas veces yo creo que el acompañamiento de después de darlo quizás de hacer un follow up como dicen es muy importante y en eso fallamos mucho parece que aquí el servicio post venta no existe o no existe lo suficiente me parece importante uno mismo meditar en los verbos que se utiliza en esta palabra del buen samaritano y me lo voy a aplicar a mí mismo porque es una pena que luego el hermano que ha hecho el retiro se note como medio abandonado y uno dice ay porque la gente no sigue viniendo a las reuniones y tal quizás por eso quizás por eso bueno pues eso era mi comentario muchas gracias Joel muchísimas gracias Andrés y le doy muchísimas gracias al diácono Héctor Amparo gracias Amparo por tu comentario al diácono Héctor por esta escuela San Juan Diego que ha sido una bendición tan grande y sigue dando fruto yo los veo a todos ustedes aquí y yo digo caramba Dios tiene caminos tremendos ellos están allá en Alabama y mira como Dios utiliza este medio para poder vernos de nuevo compartir yo te doy muchas gracias diácono por llevar la escuela ciertamente realmente gracias a Dios y gracias a ustedes que son quienes hacen posible la escuela muy bien gracias Raquel hola buenas tardes buenas disculpen no estuve no escuché toda la clase porque tuvimos una emergencia aquí con mi nieto pero lo poquito que escuché en lo que él dijo y lo del buen samaritano este muchas veces este no sabemos la dimensión de todo lo que de las bendiciones que tenemos en la vida hasta que llegamos a pasar por algo duro y Dios siempre nos pone buenos samaritanos en el camino siempre estamos alrededor lo que pasa es que nunca nos ponemos atención yo también ahorita estoy pasando el mismo caso que Martina mi hija tiene cáncer tipo 4 y este y ella me decía una cosa muy que nunca lo habían analizado bien y se me hizo tan tan dice la gente no sabe la importancia de lo que es el respirar el poder destornudar sin que te duela el poder dice todo todo dice hasta un destornudo es una bendición dice todo dice es una bendición y nunca lo lo miras como qué tan grande bendición hasta que hasta que te pasa algo fuerte dice hasta para llorar me duele me duele porque no puedo llorar quiero llorar y no puedo porque todo me duele y y este yo empecé a a pensar en todo lo que ella me dijo y como en el transcurso de ese tiempo ella haya tenido muchas bendiciones en con la gente como como la yo le digo a ella Dios va a proveer Dios nos va ayudar y ella ha mirado con el tiempo dice yo nunca pensé que la gente hubiera reaccionado de esta forma entonces si hay Dios está siempre en todo en todo en todo y siempre está pasa uno por tantas cosas y dice uno por qué estoy pasando esto pero no es uno no dice porque no esa es la pregunta que se hace al principio después pues tiene uno que decir para qué lo estoy haciendo y ella dice yo sé que tengo que pasar por todo esto dijo pero yo sé que Dios tiene un plan y si ahora lo veo la figura más grande dice y dice yo sé que yo voy a salir de esto y Dios me va a ayudar para que yo ayude otra gente para que voy a aprender a valorar las cosas como Dios quiere amar a Dios como Dios quiere que todo el apoyo como en él que él sea el apoyo que no esté pensando que yo dependo de otra gente sino que Dios es el que va a proveer toda la gente todos los medios y todo todo se lo debemos a él y yo me pongo a pensar como ella que está joven tiene 30 años como ella Dios la hizo pasar por todo eso ella está divorciándose en ese divorcio en trámite y el cáncer se dio cuenta que en noviembre y este perdió su trabajo todos el mismo tiempo y no se da uno cuenta lo grande y todas las bendiciones que tiene uno día con día hasta levantarse poderse levantar uno poder caminar poder correr poder respirar sin sentir ningún dolor y eso era lo que yo decía dice si si la gente supiera lo que es una bendición hasta poderse levantarse sin tener un dolor o poder tener respirar porque hasta respirar que respires hondo te duele dice estaríamos más agradecidos con Dios y las cosas pequeñas que tenemos en la vida se nos harían nada dice yo no dijo no yo no digo que la gente no sufre por por cosas dice pero esto yo jamás me pensé que yo hasta hubiera desear poder restonudar sin que tenga un dolor o llorar una lágrima que de llorar y semana no puedo llorar y quiero llorar porque tengo mucho dolor y no puedo y yo yo miraba que las lágrimas le rodaban y quiero que yo valorara tanto eso y pues ella batalló mucho para que le empezaran terapia por falta de dinero y como dios fue acomodando todo poco a poquito y ella decía esto esto es un milagro y le digo ella tú estás haciendo algo que tú nunca pensaste que iba a pasar tú estás moviendo montañas ahí y es donde uno está mirando la fe donde uno está mirando montañas porque estás moviendo mucha gente desde hasta de afganistan de muchos lados la están orando la están apoyando y le digo a ella como ella dice si aunque yo si yo llegara dijo yo sé que voy a sobrevivir dijo pero yo nunca pensé que yo fuera mejora me encuentro la gente o me mandan un mensaje como es posible que toda esta gente se esté uniendo le dije le yo le decía marta le digo tú ahorita estás dando un testimonio bien grande porque estás ellos te están mirando a ti y están mirando a ti te están mirando a Dios están siendo tan bien y to dejando guiar si tiene sentido eso y ella decía ahora lo miro ese le tú vas a hacer algo muy grande ya lo estás haciendo porque estás uniendo familias estás haciendo familias para que recen radioestaciones iglesias que ni siquiera son católicas están orando todas por ti le digo y eso es un milagro es un testimonio muy grande, porque tú un día de mañana vas a poder decir, Dios hizo esto por mí. Y lo poquito que alcancé a escuchar al principio del buen Samaritan, de todo lo que usted nos habló al principio y de lo que el muchacho Andrés acaba de decir también, no sé, ese es el, ese es algo que a mí siempre me ha, yo siempre he pensado que mi fe, como a veces cuando yo flaquejo o que lloro o lo que sea, digo, mujer, ¿dónde está tu fe? No tienes que poner tu fe en Dios, en Dios siempre. Y eso para mí es lo máximo. Él ha sido lo máximo en mi vida hasta la fecha. Y le doy muchas gracias a don Héctor. Yo sé que casi no he asistido a las clases porque a veces se me ha pasado o estamos, estoy atendiendo a ella o a los niños y porque a veces se ponen, se ponen, no puede, o sea, por su enfermedad batalla mucho. Entonces tengo que ayudarla y es donde yo estoy haciendo mi servicio ahorita como con el prójimo. Bien, Raquel, ahí cuenta con nuestras oraciones. Raquel, para que los otros te conozcan, ¿de qué parroquia tú eres? Yo soy de Alabama, de Enterprise y ahí empezamos con don Héctor hace que tres, cuatro años. Empezamos con las clases. Íbamos a la parroquia aquí de San Juan Evangelista. Muy bien. Y ahí íbamos todos antes de que empezara lo de la pandemia. Y después fue cuando lo empezaron a hacer en línea, que para mí era perfecto también igual. Sí, muy bien, gracias. Andrés, ¿de qué parroquia tú eres? Para que los demás te conozcan. Sí, yo soy de aquí, de Little Flower, de Miami. Ok, muy bien. ¿La que queda en Cora Gables? No, la que queda en Cora Gables, sí. En Cora Gables, muy bien. Gracias. Hilda. No tengo mucho que decir, pero acerca de la misericordia que estaba recalcando mucho ahorita, me viene a la mente que eso lo llevamos a cabo aquí en nuestra comunidad con el grupo de San Vicente de Pol. Nos hemos llevado unas experiencias tan, pero tan así, para llorar. Y luego que yo soy bien llorona, ¿verdad? Y cuando veo esas situaciones que se presentan, cuando recibí una llamada, ¿verdad? Y que tenemos que ir a visitarlos y ver su situación, ver cómo podemos ayudar, no solo económicamente, ¿verdad? sino también moralmente, también con la palabra de Dios, porque se nos pide encarecidamente que también vayamos preparados espiritualmente para darles una palabra de alivio, de consuelo, de esperanza, ¿verdad? Y hacerles saber que Dios está ahí. Nos piden también que en ellos veamos el rostro de Cristo y a veces hemos comentado en grupo, ¿verdad? Que tenemos que ser un poquito más humildes para llevar a cabo eso que se nos pide, ver en el necesitado al rostro de Cristo. Y yo creo que en ello va que tengamos un poquito de misericordia, ¿verdad? Es un poquito difícil cuando nos dejamos llevar solamente por la carne, ¿verdad? Como diciendo, ¿cómo es posible que esta persona pida ayuda? Si tiene buena casa, si tiene buen auto, cosas así, ¿verdad? Pero no estamos mirando el problema como el por qué llegó a esa situación, ¿verdad? Entonces, son muchas cosas en las que compartimos, convivimos y nos enseñan mucho. Y es en esto, esta parábola del buen samaritano, yo creo que nos queda a veces corta porque carecemos de amor, carecemos de humildad, carecemos de entendimiento de la palabra y del amor de Dios que se nos ofrece, que se nos da a sí mismo. Y nosotros como servidores, ¿verdad? Debemos entregarlo todo. Bueno, he aprendido muchas cosas en este caminar con San Vicente de Paul. Yo sí se los recomiendo porque es ahí donde nosotros nos humanizamos más. Vemos de verdad la carencia, vemos la necesidad que hay en nuestros hermanos, que aún no siendo católicos, ¿verdad? También necesitan no solo de la ayuda económica, sino también de la ayuda divina. Y nosotros somos ese puente. Pero sí, nos falta mucho para crecer en este caminar. Mucho, mucho. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Karina, dígan de la parroquia que son. Aló, ya. Buenas noches. Yo soy de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Miami. Y quería darle las gracias al diácono Héctor por darnos la oportunidad a varios de nosotros de poder tomar estas clases. Y gracias, Joel, también, por impartir esta clase. Bien, más que un comentario, tengo una pregunta, Joel. Bueno, tú nos dijiste, dice aquí, el otro es Cristo y es mi hermano. Entonces, mi pregunta, ¿no debemos ver enemigos? No debemos verlos. O sea, he estado mirando varias películas de los papas. El papá Juan XXIII en algunas escenas dice, la iglesia no tiene enemigos. Y en otra escena dice, lo que tiene son adversarios. Entonces, si bien es cierto que, pues, en la realidad criolla común, poniéndome yo misma como ejemplo, pues, a veces me doy cuenta que no necesariamente caigo muy bien a todo el mundo. Y a veces, pues, las personas toman tan a pecho sin no caer bien que posiblemente se considere que hasta hagan acciones en contra de otra persona porque no es del gusto. Entonces, ¿cómo, o sea, tenemos que obviar el enemigo? Porque si bien es cierto, no está en mi corazón, la hay como, ah, enemigo, enemigo, pero, pero en general, en común, o sea, ¿cómo es eso del enemigo? O sea, ¿lo tenemos que eliminar del vocabulario? San Pedro dice, tu enemigo es diablo, está como león rugiente. ¿Ves? Ese es tu enemigo, el diablo. Los seres humanos son hijos de Dios todos y por lo cual son tus hermanos. Que a veces no tienen la misma manera de pensar nuestra o tienen una historia muy difícil que no le hace bien en las relaciones interpersonales, tienen sus dificultades a relacionarse, hay muchos prejuicios raciales, étnicos, etc. Entonces, pero en el fondo somos hermanos todos. Una persona que esté en contradicción contigo, que no, tú no le caes bien además, es tu hermano. Es lo mismo, es lo mismo que las personas, que un ateo que diga, yo no quiero saber nada de Dios, y Dios le dice, tú eres mi hijo. No, pero tú no eres tu padre. Bueno, yo no seré tu padre, pero tú sí eres mi hijo. ¿No? Entonces, más o menos así. Sí, es el hermano, el otro, ¿no? Es nuestro hermano. Quizás no le caemos bien, no nos cae bien, tenemos problemas, pero es nuestro hermano. Perfecto. La otra pregunta, rapidito. Tú hiciste hincapié en los grupitos aislados en las comunidades, ¿verdad? Que llevan a marginar a otro que no es de nuestro grado. Ok, pero mi punto es, no solamente hacer eso dentro de los grupos comunitarios en la parroquia, sino básicamente llevarlo a nuestra vida diaria, ¿correcto? Porque eso lo podemos aplicar en el trabajo, en cualquier lado, ¿correcto? Claro, claro, los grupitos, sobre todo los grupos de tipo afectivo, de los que me caen bien. Ya, lo otro. Había, la parábola va, lo que dice, lo que escribe el Papa, la parábola que él explica va más allá de sus convicciones religiosas, dice aquí. Nos interpela a cualquiera. Entonces, vuelvo al punto. Sin dejarnos trascender en nuestras creencias, me llamó mucho la atención que dijo la señora Raquel Núñez, que su hija ha recibido, incluso recibe oraciones de otras iglesias, de otros grupos. O sea, eso es manejable, ¿correcto? Eso no es nada malo, eso es bueno, ¿no? Claro, claro que sí. Y si pueden unirse, incluso si, imagínate que tú tengas algún amigo que es musulmán, que dice, yo estoy orándole a Allah por ti, por tu salud, etc. Todos bienvenidos. El buen deseo, un ateo que te diga, yo no tengo religión, pero yo te deseo que todo salga muy bien. Eso es muy bueno también. Muy bien. Gracias, gracias, Karina. Y Dania. Perdón, yo quería decir algo sobre eso. Perdón la interrumpción. ¿Quién es? Yo sé Raquel. Yo he sabido también que muchas veces Dios usa hasta nuestros enemigos para poder uno guiarlo para algún lugar donde él quiere que vayamos o en la dirección que él quiera para no desviarnos o lo que sea. Y Dios usa a todo el mundo para bendecir a otras personas. Entonces, yo siempre, y yo le voy a decir una cosa, mis dos hijas no son católicas, la que yo le digo, pero ellas rezan conmigo el rosario y la misericordia. Y ellas creen en lo que yo les digo que es, es una historia muy larga, si me pongo a contar, pero el punto es que ellas creen en lo que yo creo, aunque ellas no vayan a mi iglesia, si me entiendes, que no vayan a la iglesia católica. Y siempre ellas saben que una oración es poderosa, no importa de quién venga. Muy bien, Raquel, gracias. Y Dani. Bueno, yo creo que a mí lo que me ha tocado hoy este día, especialmente la charla ha estado muy bonita, me ha encantado, la he escuchado atentamente. De por sí me ha encantado todos tipos de cursos, es mucha enseñanza, mucho aprendizaje. Me tocó mucho eso de llegar, llegar a verlo y conmoverse. Muchas veces no podemos mirar al prójimo, no, no llegamos hasta donde está el enfermo. No vemos a Cristo en el enfermo y no nos conmovemos del enfermo. Pero realmente estamos llamados a servir, a ser como el buen samaritano, el ir y el acompañar al enfermo, el ir y visitar al enfermo, al que lo necesita. Y no solamente es también de ir, porque sí lo vivemos y hay que vivirlo y hay que tratarlo de vivir, pero y practicarlo más que nada, no, este, practicar, este, eso. Porque ahorita con lo del COVID, si nos hemos dado de cuenta, ha habido mucha familia que ha fallecido por esta enfermedad. Vemos la tristeza, el dolor de los familiares, es algo que está pasando, ha pasado, pero ahora es cuando más nos conmueve orar, rezar, pedirle a Dios más por todos nosotros, por los enfermos, por los familiares. Pero realmente este es el tiempo en el que podemos ver más cuánto nuestro Señor ha sufrido por cada uno de nosotros, por cada uno de los enfermos y cómo nosotros este podemos ir, no, poder ir y ver y ayudar y y tratar de hacer algo bueno por los demás. Muchas veces uno dice, bueno, tal vez alguien no hace algo bueno por mí, pero Dios lo está haciendo todo por mí, amanezco, despierto, como decía una de las hermanas, agradezco por respirar cada día que me levanto, verdad, sin un dolor. Y muchas veces también uno se levanta con un dolor, ya sea en la mano, en el pie y uno dice todo, moza, aún con eso dice, gracias, Señor, porque me das las fuerzas para seguir caminando o seguir soportando más que nada este dolor, ya sea del pie de la mano. Yo muchas veces me he levantado con dolor de pie de mano y digo, gracias, Señor, porque también el sufrimiento nos recuerda cuánto has sufrido por tú por nosotros. Realmente esto ha sido una maravilla, esta enseñanza, a mí me encanta todo lo que han hablado sobre el buen samaritano y muchas veces también todas esas enseñanzas nos llevan a a ver cómo el Señor está cada día más con nosotros y a buscarle, a tratar de buscarle más, de verlo, de encontrarlo, encontrarlo en el prójimo, en el hermano, en el que sufre. Aún en aquellas personas que no nos quieran o que no les callamos bien o que o que digan, bueno, no, mira, esa persona no me cae bien, bueno, como quiera, uno ora y ama y le pide a Dios, no, por por todo. Y realmente me ha encantado. Gracias por haberme sentado en esta enseñanza que están dando. Y pues nada, yo creo que me quedo con eso, con estas palabras de llegar a ver y de conmoverse. ¿De qué parroquia tú eres? Yo de San Jerónimo, de aquí de Fort Lara de Florida. Muy bien. Muy bien, bienvenida. Gracias. Martina Soto. Martina. Martina. Buenas noches, Ivonne de San Mar, de Baby, aquí en Florida. Buenas noches, tú bien, muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad de volver a saber a todos ustedes o a la mayor parte. Y yo creo que, como todo el mundo ha manifestado, la charla no tiene puntos importantes. Yo creo que cada uno de los puntos ha sido para mí muy importantes, pero por lo menos me han llegado mucho. Empezando por qué tan próximo está el prójimo. El saber qué próximo es prójimo y al mismo tiempo es semejante, me conmueve porque muchas veces lo vemos, ni el hermano, ni el vecino, ni la persona que transita la audiencia no me debe ver como próximo, como semejante. Y peor aún verlo como Jesucristo, que es él también, o ella también. Entonces, el hacer conciencia de que la proximidad del prójimo, del semejante, es la proximidad de Dios y que tenemos que tratarle a ellos, a ella o a ella, con la misma bondad y belleza que Dios nos trata a nosotros, creo que es un propósito que tenemos que hacer todos los días, porque no nos damos cuenta y no nos hemos dado cuenta en todas las generaciones desde la creación que el próximo o el prójimo es Jesucristo, fuimos creados de su imagen y semejanza, como dice el sinónimo del prójimo, y queríamos ser el tapé en eso, porque pasamos muy apresurados por la vida y dejamos al prójimo, que puede ser el hermano, carnal, el prójimo que puede ser el vecino, el prójimo que puede ser a veces incluso de nuestros padres, de lado. Y por cosas muy, o por momentos muy, que no había una comunicación muy clara, y vamos creando distanciamiento, vamos creando, dejando de lado el amor, dejando de lado la belleza, como tú ya dijiste, la verdad y la bondad que tiene cada persona. Otra cosa bonita que me llamó la atención es el poner el corazón en la misericordia y hacer que el sufrimiento propósito de oración. Yo creo que el sufrimiento siempre es propósito de oración en cualquier de las religiones. Muchas personas sufren, y es en ese momento que reconocen que hay algo superior, que está un Dios, que está... Mucha gente habla de una energía superior. Claro, para nosotros los católicos sabemos que está presente Dios en este sufrimiento y que es parte de nuestro... de poder mejorar. Yo creo que Dios... Es como cuando un padre exige a un hijo, exige por amor, para que se supere, para que cambie, para que mejore. Y yo no creo que sea el propósito de Dios de hacerlo sufrir para reconocerlo. Pero sí, muchas personas necesitamos sufrir para reconocer que tenemos que doblar la rodilla a veces y pedirle a Dios con humildad que nos regale su misericordia. Otra cosa bonita, y así muy chiquitita, fue que el pedir perdón, el pedir perdón mate el orgullo. Eso es muy cierto. El pedir perdón mate el orgullo. Los hace chiquititos, pero no los hace débiles. Yo creo que los hace más fuertes. Y si mata, si es que puede decir su orgullo a la personalidad o al carácter de cada una de las personas, pero el pedir perdón en grandeza. Yo creo que en grandeza el corazón. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Muy bien. Muy bonito, Ivonne. Bonito. Muchas gracias. Generalmente terminamos las y treinta. Bueno, generalmente nos pasamos bastante. Pero le voy a dar la palabra, a ver si pueden hacer bien breve... A Gerardo y Marisa, para terminar. ¿Tienen algo que decir? Sí, sí. Lo mío es en verdad que es corto lo que me llegó a mí fue que caminemos en esperanza al principio de la charla. Bueno, muchas gracias a Diácono Héctor por permitirnos estar aquí. A Virgilio por traernos a nosotros la atención de que estaba la clase. A Karina por coordinar los e-mails. Y claro, al profesor Joel por traer estas charlas y esta información que en verdad siempre es muy, muy, muy buena. Eso gracias a todos primero. Y lo que me tocó a mí fue la entrada cuando que hice caminemos en esperanza. A mí me llega eso porque caminar en esperanza para mí es caminar con Jesús. Y caminar con Jesús es todo, ¿no? Es leer la palabra, intentar entender la palabra que muchas veces a mí me pasa que yo la leo dos, tres veces y se me va, ¿no? No, 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 todavía no entiendo mucho. Pero verlo a él en el otro, que fue lo segundo que me llamó la atención, ¿no? Entonces, es llevar a Jesús en el corazón en lo que hago yo, en aprender más y en las obras. Entonces, eso fue lo que me llamó a mí. Caminar en esperanza me da... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Lo tengo a él y camino de su mano y ya, lo demás será lo que él diga que tiene que ser. Y yo solo añado muy cortito, primero Joel, darte las gracias, porque no ha habido nada que no hayas dicho que no nos haya llamado a la acción. O sea, es no solo entender y enseñarnos y de dónde viene, no. Es actuar, es como dijo Idaña también, es llegar, llegar. Esa palabra como que me golpeó cuando la estábamos leyendo la parada del samaritano. Y lo otro sobre el sufrimiento es dejar de ser indiferente. Nosotros somos nuevos en esto, llevamos un año y parecería que el sufrimiento fuera interminable. No es tanto el de uno mismo, sino que el compartido con muchos. O sea, nunca yo había visto tanto sufrimiento como el que hoy estamos experimentando. De hecho, a veces hasta me da pena publicar o decir algo bonito en algún chat, porque hay tanta tristeza y tanto dolor. Entonces, dejar de ser indiferente, de no tenerle ese miedo al sufrimiento, de decir lo que tú dijiste, Joel, decir, ese es el sufrimiento que te puso Dios enfrente a ti y aceptarlo. Por ejemplo, el testimonio de Marta a través de Raquel, su madre, para mí me golpeó también en el sentido de decir, wow, o sea, lo que me ha enseñado, lo que me ha inspirado, el testimonio o lo que nos acaba de decir Raquel esta noche. Así que, gracias por llamarme a la acción, a dejar de ser indiferente y a llegar con Dios en el corazón. Muchísimas gracias por compartir, Gerardo y Marisa. Entonces, le doy la palabra al diácono Héctor para que cierre y haga la bendición. Yo sé que todos los demás han querido hablar, pero bueno, será para la próxima. Recuerden que tenemos solamente 30 minutos para compartir y somos muchos. Muchísimas gracias a todos. Si en el Evangelio de hoy nos dice Jesús que seamos uno, como él y el Padre son uno. Y yo veo aquí muchos cuadritos. Estamos uno pegadito al otro. Estamos bien cerquita, por lo menos aquí en la computadora. Estamos somos prójimos. Vamos a orar los unos por los otros. Que eso es parte de la acción, de lo que podemos hacer en este momento. Cada uno por nosotros. Y vamos entonces a darle la bendición final. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios, Padre Todopoderoso, descienda sobre ustedes, sobre cada uno de sus familiares y permanezca con ustedes por siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Y con la ayuda de Dios nos vemos la próxima semana. Amén. Gracias, Díaz. Gracias a ustedes. Saludos a todos. Bendiciones. Adiós. Adiós. Adiós.